muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos una semana más un domingo más al repaso semanal del esto de play 5 en comercios españoles ya sabéis los cinco que yo sigo amazon game fnac media mar y el corte inglés pues venimos la semana del 17 a hoy 23 de enero del 2022 y lo único que ha habido esta semana fue el miércoles de esto de play 5 en amazon españa vale ya sabéis que ha sido un nuevo logro de este humilde canal de youtube y de telegram que yo llevo diciendo que si habría algo en este mes de enero lo llevo diciendo desde la primera semana de enero pues si habría algo eran estas dos semanas del día 16 o del 17 al 23 y que votaba más confiaba más en esta semana del 17 al 23 lo digo diciendo que ha sido otra vez en estos tres vídeos de enero vale y resulta que hemos conseguido un nuevo logro pues anticipándonos al esto de amazon pues casi tres semanas porque en esta semana del 17 al 23 como para mí era la más probable si es que habría algo de esto de play 5 pues ha habido y ha sido en la semana del 17 al 23 y concretamente el 19 de enero ha sido un stop poquito y no supongo que son a lo mejor algunas cancelaciones y luego también a lo mejor una remesa que debería llegar en diciembre pero que no ha llegado y que se ha llegado un poco atrasada y que se ha vendido ahora en españa porque pienso esto porque ha sido se ha puesto a la venta los mismos para que se pusieron se pusieron a la venta que el famoso de diciembre de amazon el 20 y poco el 20 y no sé si fue el 22 el 23 o sea han sido los mismos pack que se pusieron aquí a la venta los miembros de hecho voy a copiar lo que también fue de la digital y entonces se han sido los mismos casualidad no supongo que la moja un envío que tenían pendiente pero puede ser atrás se atrasó por el tema de la logística estando como están las cosas vamos a ver cómo está como está amazon que salió realmente vale y daba de momento lo que tenemos que hacer eso olvidar otra de la frase para que mira esto por ejemplo además son italia y aquí pone los accesos de los mismos de hace de prime tener acceso prioritario hasta el 31 de marzo de 2022 lo de italia no se pilla las manos ya te ponen ya mismo te ponen 31 de diciembre de 2022 y cuando salga eso a italia que también creo que salió en reino unido creo que no salió pero en francia alemania también y aquí en francia no pone nada de prime y en alemania si pone aquí la frase de prime que traduciendo un poco por lógica significa lo mismo y nada y no aquí la frase prime ya sabéis que ya lo dije la semana pasada que han quitado la fecha prime no la frase y ya sin fecha pues nada a ciegas a estar atentos y ya está lo único que podemos probar es los miércoles que no sé que tiene los miércoles estos son los dos paques salieron a la venta fueron poquísimas o sea no os preocupéis que fueron cansadas nada no duró poquísimo el estudio aunque duró en verdad luego ya daba problema y yo simplemente avisé siempre primero antes de que se viera aquí el precio vale antes de que se viera aquí el precio avise cuando ya pone aquí en ver opciones de compra lo que sea vale así que nada avisando como bien dice antes de que esté oficialmente para que os dé tiempo a comprarla y eso y que no os preocupéis que fue un acto muy pobre y más de la digital todavía y nada y entonces pues eso no duró apenas lo típico de siempre y este paz también pero que ya te digo al menos avisando como quien dice casi tres semanas antes de que si hay algo podría ser esta semana del 17 al 23 y que nada que fue muy poco esto no os preocupéis que ya el siguiente pues será más será más grande pero que tenemos que ir a ciegas que ya no existe la fecha para en que ya solamente frase prime lo único que podemos esperar los miércoles que no sé que tiene los miércoles que cuando amazon sacan esto vamos al nivel de logística para luego enviar los de siguiente o el 28 entregar a todos los días o entregarla a estos y se envía rápido el mismo 26 pero ya te digo los miércoles siempre son los días de amazon y aquí más que nada también compararse con europa porque yo tengo también seguimiento en amazon francia alemania reunido italia y ese mismo miércoles ya te digo salió esto en italia salió esto en reino unido pero que no salió pero en francia en alemania así entonces si ya vamos viendo que por la mañana otra vez a partir de las nueve de la mañana de la mañana típico horario de amazon van saliendo play 5 en alemán amazon francia alemania italia cuidadito porque ella va a salir en españa o sea que es eso es la única clave la única pista que tenemos que seguir ahora para la gente creo que la compra en amazon estar atentos de a otro otro amazon de europa y si sacan ellos pues españa debería entre comillas acá vale ya sabéis que esto es lo que pasa que no significa nada pero bueno que siguiendo las pistas esto y los miércoles no sé que tienen los miércoles pero de momento los miércoles siempre son los días de amazon ya cuando hay que estar atentos sinceramente y nada y eso y os cuento ya la previsión de la semana que viene que ya sabéis que la semana que viene es la última estos vídeos ya se van a acabar por el tema de que eso que no tengo tiempo apenas yo cada vez tengo más cosas que hacer de hecho este vídeo lo estoy grabando a las 11 y 23 de hoy domingo 23 o sea es que creo que es el vídeo que logramos más tarde porque estos vídeos normalmente lo suelo grabar los sábados por la tarde de los sábados por la mañana porque el fin de semana ya no sale esto y ya puedo hacer la lista no está de la fecha pero ya te digo o sea lo estoy grabando súper tarde cada vez me quita más tiempo y que eso y que ya llevo un año a piñón sin fallar ningún domingo y que nada tío que ya no sé si a lo mejor cada domingo a lo mejor en twitter de un directo y hacemos un resumen pero que cuando no sale nada pues ya está pero supongo que sí que va a echar de menos que eso que esto lo hemos previsto casi tres semanas con mantelación pero bueno que nada que lo digo eso es que porque me quita mucho tiempo que llevo un año y que ya está bien tío un año entero sin fallar ningún domingo cada semana más de 50 vídeos yo creo que está bien y más que nada porque eso me quita mucho tiempo y que ya uno se cansa tiene que siempre en plan en cualquier vídeo que no tenga que nada en la cara de youtube oye cuando va a salir cuando crees que va a salir el siguiente acto de placing con amazon tío es que jode mucho y molesta mucho que la gente sea eso fue un miércoles o sea el miércoles cuando sale la play vale pues no sé si me encontré un comentario dos comentarios en vídeos que no tienen nada que ver que parece que no tiene suficiente con estos vídeos que me tenéis que comentar en cualquier vídeo de youtube que no tiene nada que ver que aunque en play de lo que sea y me tenéis que comentar oye antonio que cuando el siguiente esto de amazon tío pues no es que y luego esa misma gente a la que te dice pero no lo deje hombre pero si es que lo dejo también por culpa de esa gente tiba que en vídeos que no tienen nada que ver me preguntar que cuando el siguiente esto de amazon cuando ya ha salido uno ya estáis preguntando por el siguiente tío y es que quemáis a la persona mentalmente me quemáis tío que yo no solamente soy más que de esto de play 5 que llevo el canal de youtube cuatro años y es que me hace mucha gracia que diga la gente tío que eso que cuando va a ser el siguiente esto de amazon que bueno pero que eso que no lo dejen que no que no hagas casa los gente pero es que también lo dejo por gente así que me comentan vídeos que no tiene nada que ver y me comenta de esto de play 5 pero en plantillo no tiene suficiente con los vídeos que abocado domingo pues pregúntamelo ahí y así eso te contestó no pero que venga como quien dice a un vídeo que no tienen a que ver un gameplay de un halo un gameplay de cualquier videojuego y ahí me pregunta de esto de play 5 por lo que considera que este bloque es que dicho ya bloquea unos cuantos que si no puedes comentar ya sabes por qué porque es que quemáis a la persona tío que soy algo más del tema de la historia de play 5 por eso lo dejo porque no tengo tiempo porque estoy alguno hasta la apoya de los comentarios y también no estoy hasta la apoya que se me relacione solamente y exclusivamente para lo que me quieren para esto de play 5 pues nada habéis quemado a la persona y se acabó y ya está y ya echaré de mano estos vídeos pero yo lo siento pero así es que se quema una persona tío no puede ser que en un vídeo youtube normal que no tenga que ver con la play 5 comentáis oye antonio no lo deja espero que por cierto cuando sea cuando crea que va a ser el siguiente estado de amazon pero será cabrón tío es que sé que lo dejo por culpa de esa gente también que es que no ha salido el estado de amazon no ha terminado y ya estáis preguntando por el siguiente en vídeos que no tienen nada que ver es que de verdad habéis quemado ya está me habéis quemado ya está y que no voy a seguir con esta serie porque ya llevo un año entero que no había seguido hasta 2023 ni de coña los avisos van a seguir en telegram evidentemente no tengo que decirlo y que nada y que este es el penúltimo vídeo que la semana que viene se acabó haremos el resumen de enero y porque este mes tiene 30 o 31 tiene 31 si sale algo aquí que no creo no pero bueno haremos el resumen de enero y nada y os dejaré este documento este archivo para descargarlo vale que aquí tiene las conclusiones y demás y luego si si seguimos para abajo pues tengo aquí una carta de agradecimiento que lo he escrito que eso no lo voy a enseñar vale así que descargar ahí este archivo y ya lo leéis y nada y que eso que eso no lo voy a enseñar aquí y solamente para la gente que se lo descargue y que nada que nos vemos la semana que viene y que si tenéis alguna pregunta durante la semana que me lo comenten en estos vídeos del domingo que cualquier persona que me comente en otro vídeo que no tiene nada que ver sobre el estado de play 5 a esa persona le voy a borrar el comentario y como me pille un mal día le voy a bloquear porque estoy hasta los santos cojones de que solamente se me relaciono con el estado de play 5 en cualquier vídeo que suba y eso quema mentalmente a una persona así que no voy a conseguir que os bloquee y que no podáis nunca preguntar ni ni comentar nada más y es que encima son eso lo que dicen no se hacen de bueno eso dice no antonio pero no lo dejes hombre que me da mucha pena que lo dejes pero oye por cierto cuando va a salir esto de play 5 dios madre entonces que en fin no tengo palabras para ese tipo de gente y nada que nos vemos la semana que viene el último domingo y esta serie se acaba hasta luego y Gracias por ver el video.